La mayoría de la gente quiere saber tus orígenes, de tu sangre paraguaya, de tu sangre guaraní. ¿Qué nos puedes comentar, Jonathan? Y de tu mamá, porque tu mamá también que se ponga orgullosa. Sí, mi mamá, mi mamá desde muy chica fue a vivir a la Argentina por parte de... ella tiene siete hermanos, que son, los siete son de Paraguay. Y junto con mi abuela, que había quedado viuda, mi tío más grande consiguió un trabajo en Argentina y se llevó a todas las familias. Que en realidad él fue como el que hizo de padre de todos. Porque fue el que en principio mantuvo a la familia en Argentina. La verdad que toda mi familia es de parte de mi mamá, es de origen de Paraguay. Y por eso, ¿no? El hecho de que siempre las costumbres y la comida no me costó adaptarme porque yo ya venía... ¿Qué, por ejemplo, te preparó tu mamá de la noche? Mi mamá no tanto, pero mi abuela, mis tíos, cada vez que hacíamos el Día de la Madre o todas las fiestas en Navidad y eso, comíamos mucho lo que es la sopa, comíamos, bueno, la mandioca, había muchas cosas de Chipaguasú y todo desde el origen de la cultura de Paraguay que venían trayendo mi abuela.